Hola, soy Saray del blog Damboc y lo que más me ha gustado de esta experiencia con Floret es ver todo el proceso, desde los campos de cultivo, fábrica, hasta que llega al supermercado. Aún así, y estando en una bolsa de plástico, es un producto súper fresco y muy saludable.